Por el costado derecho del terreno, tiene que jugar este balón para Pedersen 78 minutos, 3 a 0, gana el Fagener Aquí está Pedersen, se mete en el área, vértice grande Tiene que pegarle de ahí, engancha por un lado, también para el otro le pegó ¡GOL! ¡La bombilla, la bombilla, la bombilla! ¡GOL! ¡Golazo! ¡Golazo de Marcus Pedersen! ¡Van a llegar al 4 a 0! ¡Estamos en la valiera, en la ciudad de Rotterdam de Caim! ¡Fagener se hace fuerte, partida avistosa! ¡Golazo extraordinario del rojo y blanco! ¡Para que Arnetsloche agarre la cabeza! ¡Cómo no te la vas a agarrar si se vistió de cafú de Roberto Carlos! ¡Un gol de una factura espectacular! ¡Fagener 4! ¡Golazo!